hola hola a todos bienvenidos a tu clase de música hoy veremos algunos temas importantes sobre cosas que no se mencionan muy a menudo sobre los estiramientos y calentamientos adecuados para cada instrumento si quieres saber un poco más sobre este tema quédate aprender bueno vamos a hacer una serie de estiramientos que es muy recomendado para cualquier instrumentista que quiera tocar ya sea flauta ya sea cuerdas frotadas como el violín viola violonchelo ya sea la guitarra donde se incluyen muchos las extremidades y el piano y muchos instrumentos que requieren de dedos y de extremidades para tocar ok si vamos a empezar a tocar lo primero es calentar los músculos y las articulaciones no vamos a empezar a hacer un estiramiento de prolongación y elongación sino lo que vamos a hacer es afrontar nuestras manos primeramente lo que hacemos es calentar la al hacer fricción entonces vamos a afrontar por el lado posterior por el lado interno y luego cada dedito si le damos las como si lo estuviéramos rozando como si estuviéramos ordeñando cada dedo le damos vuelta y eso lo que estamos haciendo es primero la fricción está calentando y pues estamos viendo también si hay alguna molestia de paso entonces una vez tenemos caliente nuestras manos vamos a empezar a hilo más hacia arriba así vamos a calentar los brazos la parte interna la parte externa hasta llegar hasta el hombro si si tenemos camisa no importa y encima y lo que hacemos es ese calentamiento lo repetimos en las dos extremidades haciéndolo lo mejor posible para calentar una vez estemos con las extremidades y calientes listas así vamos a estirar la zona local las entonces lo que vamos a hacer es el primer ejercicio es muy sencillo estiramos nuestro brazo y con la palma hacia arriba y con la otra mano vamos a estirar hacia nuestro pecho sí pero algo bien importante cuando hacemos esto incluimos el dedo gordito muchas personas que solo hacen esto y este dedo lo dejan por fuera también vamos a incluir el dedo gordito el dedo pulgar este ejercicio lo vamos a hacer durante 30 segundos cada uno va a ser durante 30 segundos ok la idea es que no vaya a doler pero que se sienta ese cierto estiramiento ahí sin que cause dolor si causa dolor paramos inmediatamente quiere decir que hay algo que nos está molestando ya de tiempo atrás de ejercicios de demasiado desgaste o que estamos haciendo demasiada presión o demasiada fuerza en el punto específico entonces nada de dolor simplemente hasta donde podamos soportar bien y ahí lo dejamos durante 30 segundos ahora para la parte externa lo que vamos a hacer también estiramos el brazo y hacemos un puñito al hacer el puño con la otra mano bajamos el puño sin deformar el puño o sea no lo vamos a abrir la mano si no lo dejamos ahí además de ser muy bueno para las personas que tocamos algún instrumento también es favorable para las personas que utilizan mucho sus extremidades y están mucho tiempo dependiendo de ellas como en el caso de una oficina en el caso los que trabajan en el computador en el caso de los estudiantes nos va a ayudar a prevenir posibles lesiones por la repetición continuo ahora vamos a estirar lo que sería la parte torácica la parte de los hombros y la parte de atrás para completar toda nuestra parte general de las extremidades una vez hecho eso entonces ahora vamos a estirar la parte de los brazos lo que hacemos es tomar el brazo hacia el pecho y estirarlo con la otra mano en toda esta parte debería sentirse una leve tensión lo mismo durante 30 segundos mantenemos ahí soltamos cambiamos de brazo todo se van a hacer en los dos extremidades internamente se está haciendo esto ahora para hacerlo externamente conseguimos una pared en un lugar plano donde nos podamos apoyar y lo que vamos a hacer ahora que lo hicimos interno lo vamos a hacer externo para que se estire esto ponemos la mano con la palma hacia atrás y procedemos a estirarnos giramos levemente el cuerpo y estiramos aquí durante 30 segundos esto lo vamos a hacer con una mano y posteriormente pues con la otra durante 30 segundos una vez hecho esto vamos a estirar la parte de atrás como hacemos esto simplemente subimos el brazo lo hacemos atrás como si nos fuéramos a rascar y con la otra mano me apoyo para empujarla hacia abajo ya cambiamos de brazo lo mismo estiramos una vez hecho esto lo podemos dejar ahí o inclusive podemos hacer otro ejercicio que me resulta pues también muy útil y que no es nocivo que es estirar las manos o como cuando alguien hizo algo se nos quemó algo entonces lo que hacemos es dejarlas que ellas y diguen la sangre hacia las extremidades y que se relajen cualquier indicio de alguna tensión extra que haya ahí entonces lo podemos dejar ahí durante un tiempo específico y así estaríamos completos tanto para el calentamiento como para descalentar que eso se haría al final del tocar el instrumento para prevenir una posible lesión lo que hacemos es estirar como cualquier deporte como cualquier ejercicio lo mismo si hacemos el calentamiento estiramiento tocamos y al final hacemos otro estiramiento vamos a tener realmente ningún problema vamos a tocar con una buena técnica óptimos y nos vamos a sentir muy bien que es lo más importante lo más importante es prevenir antes de que nos cause alguna lesión entonces quiero que los practiquen siempre que lo hagan y nos vemos a la próxima i